Fuck you Te quito la ropa, te quito la ropa Fuck you A cuero pelado Fuck you Fuck you You like to sing Fuck you I wanna, I wanna, I wanna, I wanna Fuck you Fuck you I wanna, I wanna I wanna fuck you I wanna fuck you Baby, wanna fuck you I wanna love you I can't talk you You like to suck, I wanna fuck you You know I'm married but I love you Fuck you, I wanna fuck you Baby, wanna fuck you, I wanna love you I can't trust you, you like to suck I wanna fuck you, you know I'm married but I love you Solita permitiste que yo fuera a pervertiste Cuando me sonreí tu una señal Transmitiste que llegó a mi cerebro Y empezó el maquineo Sin andar de rodeo ocurrieron sucesos Sin mucha labia porque la nena es sabia Ella es grande, ya sabe que quiero follarla Sin hostigarla, sin apresurrarla Llegará el momento, pero de mí no se escapa I wanna fuck you, I wanna fuck you Baby, wanna fuck you, I wanna love you I can't trust you, you like to suck I wanna fuck you, you know I'm married but I love you Fuck you, I wanna fuck you Baby, wanna fuck you, I wanna love you I can't trust you, you like to suck I wanna fuck you, you know I'm married but I love you La tengo un besito después de la fiesta que venga conmigo para el arte party No dice que no, me dice que sí Le ofrezco alcohol, también quiere mar y la nota subiendo Nos vamos entendiendo, tu cuerpo fluyendo la mente Corriendo la cama y viendo, me pongo atrevido Sabes lo que digo, me estás entendiendo Acuéntate aquí, matemos la cana Te quito la ropa, te dejo sin nada Acuero pelado, me deja probar la ropa, revesarla No paro de mirarla, dame ese chechito que tanto me agrada Pura veterana, por como lo mamas Más diez pesos, el corona, la mente en la chingo La cámara graba I wanna fuck you, I wanna fuck you Baby, wanna fuck you, I wanna love you I can't trust you, you like to suck I wanna fuck you, you know I'm married but I love you Fuck you, I wanna fuck you Baby, wanna fuck you, I wanna love you I can't trust you, you like to suck I wanna fuck you, you know I'm married but I love you